Hola gente de Riverplay, bueno nada, primero quería agradecer por todo el cariño de todos estos años que me han dado, la verdad que no pensé que era tanto, pero bueno con el tiempo creo que empezó a ser mutuo y totalmente agradecido y ojalá que el 21 podamos volvernos a encontrar y poder disfrutar todo lo que nos gusta de estar juntos y que sea una fiesta, lo que se merecen ustedes y lo que se merecen todos los compañeros que van a estar participando en ese partido.